Sigan disfrutando con ritmo y sabor, baila mi ritmo y sabor, baila mi ritmo Ahora es contigo al vencerato a bailar Mira que mi padre yo te voy a enseñar Ahora es contigo al vencerato a bailar Mira que mi padre yo te voy a enseñar Me paso pa' delante Y luego lo devuelve Me paso a la derecha Y el regreso le vienes y me pide Tengo adelante, centro-derecho Tengo adelante, centro-derecho Tengo adelante, centro-derecho Tengo adelante Tengo adelante A quien no le gusta este ritmo Para ir a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo Mueve la cadera y yo la baila sobecito A quien no le gusta este ritmo Para ir a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo Ni un pozo llenando también el chiquito Báilmelo Báilmelo Alegria A 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 Yo te voy a enseñar un paso adelante y luego no te vuelves Un paso a la derecha y luego tú me sientes y dices Centro adelante, centro derecho, centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho, centro adelante ¿Cómo dice? ¿Qué? Hay que no le guste ese ritmo, va a estar bailando ahora mismo Hay que no le guste ese ritmo, mueve la cadera que la baila suavecito Hay que no le guste ese ritmo, va a estar bailando ahora mismo Hay que no le guste ese ritmo, mi cuerpo es llenando también el chiquito Hay que no le guste ese ritmo, hay que no le guste ese ritmo Hay que no le guste ese ritmo ¡Woo! ¡Aleluya! El sabor El sabor Espaquece El hip hop Algo